Este programa es presentado por Ultra Unlocks, reparación y desbloqueo de celulares y más KDN Travel, la mejor agencia de viajes nacionales e internacionales Fridas Boutiques, elegancia y distinción a tu disposición, ubicados en Plaza Juárez Mall La Cáscara, Academia Guamanúñez, Academia de Fútbol para niños y niñas de 4 a 16 años Black Devil, Beauty Salon & Boutique, espacio de belleza y moda para que la mujer encuentre todo en un solo lugar Angel Promotions, bajo un mismo mando, promotora de eventos locales, nacionales e internacionales Con los mejores artistas y comediantes Banqueteras Burgers, puro sabor de la calle, ubicados en Francisco Bocanegra 2029 Entre calle Búfalo, detrás de Maquiladora Toro, en Horizontes del Sur Y empezamos a drogarnos juntos, a robar, nos agarraron Pero a él lo atropellan, a él lo atropella un migra Y yo me enojo, porque yo estaba escondida O sea, a mí no me habían visto, a él lo habían agarrado Si yo me quedo clavada, los migras se van y se lo llevan a él Como a las dos semanas, ya estamos drogándonos otra vez Ya estamos drogándonos, ya estamos planeándonos irnos otra vez a los Estados Unidos Y va, tuve una novia nativa que hablaba por inglés En la cárcel Y ella sí me gustó, y el machine, fíjate Dice, te voy a decir una cosa, quiero que me trates como una puta Dijo, pero golpéame Dijo, y le dije, pero ¿qué si te metes con un saludo? Y me dice, sí, sí, todo, trátame mal, golpéame, quiero sentir dolor ¿Qué tal? Muy buenas tardes Su servidor no es Cervantes Los invita a ver este podcast llamado Me lo vas a contar Con una invitada de lujo Un tema muy delicado Y bueno, pues accedió a dar la entrevista Y pues estamos muy agradecidos con ellas Se llama Brenda y Shell Bienvenida Gracias, gracias por la invitación Este capítulo para la gente que nos está viendo Ella trabaja de Escort, es correcto Y por ahí nos estuvieron pidiendo esos temas Y pues bueno, vamos, accedió a esta pequeña entrevista Y pues bueno, estamos muy agradecidos Brenda, Brenda, ¿verdad? ¿Te puedo decir Brenda? Sí, Brenda Este, obviamente uso de lentes por su cuestión de imagen Un poco Un poco Oye, Brenda, este, platícanos un poco de ti Platícanos, este, ¿qué edad tienes? Tengo 26 años 26 años ¿Dónde, dónde naces? Nací en Torreón ¿Eres de Torreón? Cóvila Este, literalmente, pues vivo aquí desde que nací Ok Me trajeron a los meses He ido de vacaciones pocas veces, pero aquí soy ¿Vienes de una familia de cuántos hermanos? Tres hermanos Tres hermanos ¿Tres y tú cuatro? Ajá, cuatro Ok, ¿papá, mamá vive? Sí Vivos, gracias a Dios Separados, pero vivos Ok, ¿y tú eres la mayor? Sí, yo soy la mayor ¿Me dijiste que tenías, perdón? 26 años 26 años Tengo una hermana de 23, una hermana de 25 y uno de 12 ¿Y cómo fue tu niñez? Pues, no fue muy dura, pero tampoco fue muy fácil O sea, no me voy a hacer como que, ay, sí, sufrí mucho, no, la verdad, no Pero subieron partes de mi vida como que, ah, cabrón, no me las esperaba ¿Dónde la sufriste un rato? Sí, un buen rato ¿A raíz de qué, del económico? Lo económico, yo creo que en ese momento, como era una niña y no lo tomaba tanto en cuenta, es lo de menos Más bien fueron problemas de papá y mamá, separaciones, ya sabes Ok Cosas que en ese momento, pues, no entiendes, nomás te enojas, te frustras Ok, ok, ok ¿Llegas aquí de meses, comentas? Sí, llego aquí chiquita Mis papás, pues, bien, todo, todo bien hasta los nueve años ¿A los nueve años empieza la separación? Sí, empieza la separación, y es cuando empieza ¿Todo cambio? Sí ¿A raíz de eso? Sí, mi rebeldía, empecé con una rebeldía horrible Horrible ¿A los nueve años? Incontrolable, incontrolable, sí Que, incluso las vecinas le decían a mi mamá No, te cuido a los otros dos Porque tan aún hacía el más chiquito Pero a ella no ¿A ese punto? A ese punto Me imagino que estaba enojada con la vida, ¿no? Estaba ¿Presentaste violencia? Ajá, fue mi ¿Eras agresiva? Fue la forma de sacar mi frustración O el no entender lo que estaba pasando La separación de tus padres Sí Nada más eso es lo que había No había violencia No, pues que yo viera, no Ahora que estoy grande me di cuenta de cosas Porque juzgué mucho en ese momento a mi mamá, ¿sabes? Pensaba que ella era la culpable ¿Y por qué lo dejas? Pero con el tiempo ya sabes, vas entendiendo Qué es lo que... Pues tienes hijos y dices Ajá, porque tengo un hijo ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo de 11 años De 11 años Sí Y es cuando vas entendiendo Ajá, cabrón, pues juzgamos por juzgar nada más Claro A raíz de eso de tu rebeldía en la preadolescencia Porque era niñez, todavía era 9, 10 años Continúa hasta qué etapa O todavía sigue Me escapé de mi casa a los 12 ¿Te escapas? Sí, me escapé literal, me fui a... Y era una niña que... Todavía era una niña porque era rebelde Más no había probado ninguna droga Ni conocía a chavos de la calle Ni nada, o sea, literal Mi mamá no me dejaba salir tanto ¿Eras rebelde ahí en tu... Sí, y ese día me enojé, me quise ir No me acuerdo por qué fue la discusión Y me fui corriendo hasta que... Creo que llegué a... Unos, sí, unos 15 minutos corriendo de mi casa Sí, llegué lejos, me paré con unos chavos y... No, aquí quédate, te vienen correteando ¿Qué? Pues eché mentiras No, sí, me quieren anexar y... Duré ahí unos días, una experiencia medio rara Pero no tan mala porque se portaron bien Respetaron mi edad y que yo no había tenido nada que ver Con nadie todavía Ya después llega mi mamá, me encuentra y me anexa La primera vez Pero... A ver, recapitulemos un poco ¿Esas personas con las que llegaste no las conocías? No, 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 no ¿No tenías miedo? No tenía amigos, tenía 12 años, no ¿Y no tenías miedo? Sabes que siempre no Siempre... Era tanto mi coraje que prefería que me pasaba todo Que estar con mi familia O sea, bien tontamente, obviamente, ¿sabes? A ese punto era... A ese punto era mi coraje ¿Y lo apoyó? Sí ¿De por qué? Y luego mi mamá encontró otra pareja pronto Y era como que no Yo quiero a mi papá, yo quiero a mi papá Y no lo podía entender O sea, los nueve se separan Y tú para las doce es cuando te escapas Sí, todavía no lo superó ¿Y ella ya vivía con la otra pareja? Ya Es cuando empieza más el... El celo, ¿no? De por qué está él Sí ¿Y no te llevabas bien con él, obviamente? Él trató siempre de estar ahí Insistiendo Ey, pues, ¿qué te pasa? Vamos al cine, mi mamá a él Y no, mis hermanos iban, pero yo no Incluso llegué a arrastrarme de los pies de mi mamá No te vayas, no me dejes Porque te vas con él ¿A poco? Sí, sí, era como que... No sé, yo tenía a mi papá muy así, acá Entonces, pues, yo decía, no No quiero a nadie más Llegas con estos chicos a los doce años ¿Cuántos días te quedas con ellos? Como cinco días ¿En la calle? En una casa Ellos estaban drogando ¿Y ahí probaste por primer ladro? Sí ¿Qué sustancia? Agua celeste Agua celeste Agua celeste Sí, la probé Y, pues, ellos me dijeron Ey, ¿has probado esto? No, pues, no Y de volada, pues Ey, no le den ¿Cuántos años tienes? No, pues, doce Ah, cabrón, estás bien chiquita No manches, no Y, pues, como que se empezaron a Asustar, me imagino Y ya no me dejaron quedarme Porque les tiré un rollo Obviamente no les iba a decir Ven, corriendo ahí con mi mamá Y así Les dije que me querían anexar Y que me trataban mal O sea, inventé una historia, pues Claro Y ya me dejaron quedarme ahí Pero rápido mi mamá Pues, obviamente, ella dio conmigo Porque me estuvo buscando Por un lado y por otro Pues, realmente no estabas tan lejos Estabas a 15 minutos Ajá, sí, estaba por el barrio En la misma columna Ajá, sí, en el mismo fraccionamiento De hecho Ok, ¿esto dónde fue? Parajes de Oriente Parajes de Oriente Parajes de Oriente La Glorieta, ¿no? Por la Glorieta Más por allá Más por allá Yo vivo por la Glorieta Pero más por allá me escapé Por la primaria ¿Por allá? ¿Por los Quinta? Ajá Por allá Sí, sí, ubico ¿Y te anexa? Me anexa ¿Con qué motivo? ¿Con la rebeldía? ¿O por qué supongo que te...? Las dos cosas Pero ella se basaba en mi rebeldía Ella como que no supo Sí me vio toda tonta Pero nomás me acuerdo Que me cacheteó Y de ahí ya desperté En un centro Ahí por Tierra Nueva ¿Reto a la Juventud? No sé si lo conozcas No Es de puras mujeres Ok Y pues ahí me dejan Y mi mamá me sigue mimando O sea, el problema de ella Fue siempre Mimarme, ¿sabes? En vez de castigarme duro Como que Me tuvo lástima siempre ¿Y te dejo ahí? ¿Cuánto tiempo? Me dejo ahí nueve meses Pero cada jueves y domingo Iba a verme Me llevaba papitas Me iba a... Salgo Y salgo otra vez ¿A lo mismo? Me voy ahora para Torreón ¿Te escapas? Me voy con mi papá ¿Ya tenías, qué, tres años? Sí Más o menos Me voy para con mi papá Y ahí ya me estoy Como dos años Pero también es puro Entro a la secundaria Me corren de la secundaria Me peleo Me corren de otra secundaria Mi papá como que se cansa De estarme insistiendo Me empiezo a ir a los bailes Conozco un chavo Para esto de los Quince Quince más o menos Y a la primera que me voy Me embarazo ¿Con él? Literal O sea, ¿era tu primera vez? ¿O ya habías tenido? No, era mi primera vez ¿Y lo conociste en el baile? Sí, lo conocí en el rancho O sea, nos conocíamos De que te digo Que yo antes visitaba así A mi papá o así Pero Pues No lo conocía así Como que Ay, me gustas O sea, ni siquiera Era más como Irme nomás Con alguien Salir de Con mi papá Los problemas de con él Los problemas de con mi mamá Y tú fuiste con él Y me fui con él Tu primera vez que tuviste intimidad Que quedaste embarazada Y como las dos semanas Vomitando Y ya Yo así como ¿Qué me está pasando? ¿Sabes? Quince años Catorce casi ¿Ya no sigas probando las drogas o sí? No, ya no Ya no era como Ya eso Ya lo había tirado un poco a león Pero tomabas Fumabas Sí, me iba a los bailes Y tomaba Tomaba Ya después Fui agarrando otras cosas Pero en ese momento no Tuve a mi bebé Me embaracé Tuve a mi bebé ¿Qué pasó con el joven? Murió ¿Después de...? Antes de que naciera mi bebé ¿Oh sí? Sí Sí También pues andaba en sus cosas Era mayor que yo Ok ¿Que te agarró de qué? ¿15 años? Ajá Él tenía 22 ¿22? 22 años ¿Y a la primera ¿Pegó? A mí Pues Ahí vivía en morrilla Y él ya tenía otros hijos Tres hijos más De hecho ¿Era casado? Sí, era casado Yo no sabía Porque para ese entonces Yo vivía en Torreana Él en Nueva Rosita O sea Venía nomás como de De viaje De Para los bailes ¿Sabes? Se quedaba ahí Estoy inocente Nunca le preguntaste Sí, pues yo te digo Estaba en el rollo De que ni siquiera Me enfocaba en Pues ¿Qué hago por mí? Esto está medio difícil Soy yo la del problema ¿Tienes a tu hijo? ¿Tienes a tu hijo? Sí, tengo a mi hijo Siempre ha estado conmigo ¿Tienes a tu hijo? ¿Y cuándo regresas A Juárez de nuevo? Me junto con otro muchacho Que conozco En ese mismo rancho Pues me veo sin salida ¿Sabes? Digo Y tú sabes Cómo es en los ranchos De que Uy, ya la embarazaron Ya la dejaron Total Con otro chavo Que nos echábamos ojitos No, pues yo me hago cargo Yo te agarro así Pues arre Pues yo dije Pues de aquí soy También me gusta Se me hizo fácil ¿Y la estabilidad? Pues Creí ¿Sabes? Después vienen los golpes Los Y que no es mío Y que esto Y Cosas así O sea, las promesas se volaron Sí Sí, o sea Fue algo denigrante Como al año Dos años No aguanto Digo, basta Me vengo a Juárez Con mi mamá Mi mamá me recibe Trato de Buscar trabajo Entro a una maquila ¿Verdad? Entro a una maquila Muy apenas me agarran Por la edad ¿Ya tenías qué? Diecisiete Diecisiete Contec Me acuerdo Contec Que agarraban menores todavía Me meto y todo Y ahí es donde Me enamoro De otro chavo Conozco las drogas Ya más ¿Con él? Sí Ya más a fondo Me enamoro Me voy Me pierdo A veces Pues si era como Muy desobligada Muy fiestera Mi mamá se empieza a cansar de mí Y sabes que ya Réntate tu casa Ya no te aguanto Y cuidando de tu hijo ¿No? Sí O sea, siempre he trabajado Siempre he trabajado O sea, siempre he llevado dinero A mi casa Pero el problema Era que no le prestaba La atención Que él necesitaba Mi mamá Así como que Que delegaba La responsabilidad A ella Ajá Sí Nomás que como Realmente mi mamá Es una persona muy dura Y muy realista Ella es la que me ha ido O sea, nunca me ha soltado Siempre he estado ahí Y ella sabe Toda mi familia sabe Lo que trabajo Toda mi familia sabe Qué onda conmigo Pero mi mamá Sí es la que está Como que más ahí Ahí Ey, tu niño Ey, esto Ey, puede ser lo que quieras No me importa Pero tu hijo Siempre tu hijo Y cuando conoces a este chico Él te orilla O él te invita ¿No? A probar Pues me enamoro Y estábamos chavos los dos En realidad teníamos la misma edad Nos enamoramos Supuestamente, ¿verdad? A eso piensas que estás enamorado Y empezamos a drogarnos juntos A robar ¿A robar? A robar ¿Cuál fue tu primer robo? Con él Una casa de su tía De su propia tía En paz Descansa la señora Y pues él me dice Vamos a quedarnos ahí Vamos a Pues sí, a quedarnos Y pues empecé a probar una droga Ahí Que no había probado Y luego De repente ya estábamos Haciendo ¿Cuál fue? Tachas Ok Tachas Me pusieron bien mal De hecho Me puse mal Quería correr por todos lados O sea, me sentía como loca Y él no Como que él sí las controlaba Teníamos la misma edad Éramos como Experimentando lo mismo Pero él era más aventado Que yo creo O ya las había probado ¿No? Creo que no Creo que estábamos A la par Ajá Estábamos tratando de probar Pero yo siempre he sido bien excesiva Y yo Otra, no me dio No me pegó ¿Sabes cómo? Total que ese día me sentía Muy, muy, muy mal Y ya cuando menos acordé Ya estábamos haciendo eso De ahí se nos hizo maña Lo hice como dos o tres veces Qué pena Pero sí ¿Y lo del robo continúa? Sí, porque nos gustaba drogarnos Y yo tenía que llevarle dinero a mi mamá Para que me cuidara el niño Entonces pues nos gustaba también estar juntos No era como que yo pudiera trabajar en esto todavía Ni le entraba todavía ¿Sabes? Este, pues Pues sí, andaba de vaga con él Una cosa llegó a otra Después como que él Se metió en más problemas Y yo ya fui como que agarrando un poquito más la onda De que, hey, tienes un hijo Este, al rato va a valer Y tu hijo, qué onda Entonces yo me empiezo a juntar con otro tipo de gente Y otro tipo ¿Entró en malos pasos? ¿Se puede decir? Sí, él De hecho, ahorita él Está preso Ya por muchos años Ok Pero Ya yo me empiezo a alejar un poco de él Trato Conozco una chava Una les Una chava les Este, ella me dice ¿Sabes qué? No puedes estar viviendo así Con tu niño de un lado para otro Ponte las pilas Y dice Yo te voy a llevar a un lugar Y yo ¿A dónde? Eres bien ¿De todos más te gusta andar para ir para acá? Pues vamos a un lugar Pues me lleva a un bar Mi primer bar Ya no cumplía los 18, yo creo En el centro se llama El Faro En ese momento se llamó El Faro No sé si lo conoces Al lado del bombín Sí, sí Ahí fue en el contraesquina del chest Ajá Mi primer lugar de trabajo así Y pues ahí me quedo De esta señora Paz descansa, de hecho la conozco Ajá, sí Que ya estaba cieguita la última vez que la vi Tampoco Bueno, pues fíjate Qué pequeño es el mundo Sí Ella era suegra de mi exesposa O sea La señora Su hijo del güero No, de otro Del otro De otra persona Su otro hijo Qué chiquito es el mundo Yo llegué a ir a la señora Ya últimamente a llevarla A citas O al doctor La llevé a acompañar Porque pues ya batallaba mucho Por su Sí, por su vista Por su visión Entonces va a ser el primer bar Que se llama El Faro Sí, sí Ella me lleva ahí Y me dice Bájate Y pide trabajo Dice Tú tienes que salir adelante Por tu hijo Tú no puedes andarte acostando Mi amiga me lo dice así Vea Y luego como ella no se mete con hombres Pues más coraje le daba Como que ahí estás con uno Y con otro Y te vas para ahí Y para acá Y nadie te da nada Y así como que Empezar a engañarme Me deja ahí Y entro con vergüenza Y le digo Pues soy menor Y esto Y lo otro O apenas lo cumplo 18 No, no te preocupes Pero ahorita está en el turno En la mañana Porque vives muy lejos Para que te vayas En el último Era cuando empezaban los viejos O sea Para que te vayas En el último En el de las 10 O sea Yo entraba de 10 de la mañana A 10 de la noche 9 y media Para poder alcanzar el último Así estuve Como por dos años A los dos años Conozco a un americano Y me caso con él Que iba ahí Sí, que iba ahí Y como al mes Dos meses Ya hasta viene enamorado de mí Y yo de él también Y pues Empieza a ir Frecuentemente A mi trabajo Ya todos los días Ya como que Aquí vienes Pues ya mejor Sácame de trabajar ¿No? Y lo planeamos Lo conoce mi familia Hablaba más inglés Que español Y me caso Con el gringo Sí Pero Duró poco El amor ¿Sabes? Me suelo aburrir Muy pronto De los hombres Entonces ¿Dura poco El amor Con el gringo? Sí Le puse los cuernos Como unos Tres veces En su casa Bueno En la casa que me compró Que me rentó ¿Te compró casa? Me rentó una casa ¿A quién cuáles? Me compró todos los muebles Y me traía una troca Pues era de él Pero la dejaba ¿Y tú sigues trabajando En el lugar? No Me sacó Empecé a trabajar En la geisha ¿Sabes? En algo más calmado Me vine más para acá Más cerca de la casa Y eso nada más Porque él decía No quiero que te aburras Que te vayas a salir Pero en realidad Le puse los cuernos Desde que lo conocí ¿Sabes cómo? En ese momento No pensaba En que era algo Chido para mi vida Nomás quería seguir Experimentando Pensando en que iba a conocer más En que soy joven En que esta vida Me está dando mucho Me va a dar más ¿Sabes? Claro Como piensas Como pensamos Muchas ¿Verdad? Pero Pues no Se da cuenta Como a los 21 Se da cuenta que ya Ya o sea se cansa No es que se dé cuenta Se dio cuenta siempre Pero me imagino que se cansa Y dice ¿Sabes qué? Ya estuvo Tiene la esperanza De que cambiaras tal vez Sí Justo es como que Hasta lo hizo el drede Porque justo Una semana Después de que nos casamos En el puente Me estoy bañando Y entra por mi iPhone Era un iPhone 7 Creo Pues era Más o menos en ese tiempo Estaba bien Y entra y se lo lleva Me imagino que como prueba De todos mis engaños Por si pienso poner una llamada Porque nos casamos O algo Pero nunca entendí Por qué se casó una semana Antes de dejarme ¿Sabes cómo? O sea de Querer terminar eso Si duramos Tres años Literalmente O sea No entiendo ¿Y cuál fue el motivo? Lo entendiste después ¿No? Pues no Porque él es bien raro ¿Sabes? Sé que no se ha vuelto a casar Mi hermana vive en El Paso Y Él va a la casa Donde vive mi hermana Y toman Y dicen que Dice que Dice que lo dejé tomado Pues que no puede conocer A otra mujer Porque Piensa que van a ser como yo O cosas así Y le pones el cuerno Te separas de él Bueno Te corta Sí Me corta Literal Entra al baño Se lleva mi celular Y yo le grito Ey Pero como salgo Me estoy bañando Me quedo así como ¿Qué? Y te quedas sin nada Otra vez Se saca la casa O sea Me quedo con la casa Pero pues yo tengo que Siguir pagando la renta O sea Pero te digo Yo trabajaba en un bar Iba de vez en cuando Un bar que se llama La Geisha Ajá Y pues me iba muy bien Por eso te digo O sea En esa edad No me podía nada Yo ganaba muy muy bien ¿Y tu hijo vivía contigo? Sí, mi hijo vivía conmigo Mi hijo siempre vivía conmigo Ok Este nomás Si te digo Mucho tiempo atrás Y lo descuidaba Y con mi mamá Pero en realidad Siempre ha vivido conmigo ¿Y después de ahí ¿Qué pasa? Pues de ahí Pasa que empiezo A probar las pastillas Los antidepresivos Ajá Ya de a diario Ya era alcohol Antidepresivos Ya me ponía bien mal Ya en los bares Pues claro Me pedían Porque hago show Hacía espectáculo Les daba ganar Pero las que en verdad Eran mis amigas Me decían Ey güey No mames Te estás pasando A verja ¿Qué show hacías? ¿Qué tipo de show? Me encueraba Ya peda Me encueraba Me quitaba todo Me subía la barra Bailaba ¿Sabes? Y era como que ya Estaba bien mal Pues la dueña Obviamente feliz ¿Era diario? Sí Era diario Tomar Drogarme Después empecé Con relaciones tóxicas Una tras otra De hecho La última relación Tóxica que tuve Sí fue como Un Un giro así Pero bueno ¿Por qué? Porque terminé En la cárcel ¿Por culpa de Esa relación tóxica? Sí, por amor A ver Platícanos de eso ¿Se puede platicar? Sí Pues mira Conozco a este Chao Ya a hora de Tenía que Veintitrés años yo Hace cinco años Y él Hace Sí voy a cumplir Veintisiete Apenas Ah, ok Hace cuatro Y lo conozco Y él pues es Tres años menor que yo Nos conocemos Me lleva de ilegal Y me jura amor eterno ¿No? Y yo no Pues sí, mamá Cuídame al niño Voy a volver por él Voy a mandar por él No, nos vamos Allá le hago mensajes En mi propio celular Hablando con otras morras Y así como Que verga ¿Qué estoy haciendo acá En el paso ahora? Lo acabo de conocer Y así me dijo Vámonos, vámonos Que yo cruzo gente Vámonos O sea, tenías poco con él Sí, lo acabo de conocer Te digo que No sé qué tengo Con ese tipo de personas Que si conecto Ya Pero eso Que acabo de conocer ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo fue? Literal una semana En una semana De convención Yo tenía un apartamento En ese entonces Y yo vendí Todo lo de mi apartamento Para irme con él Y le llevo Con mi mamá Le planteo la idea Chingona Según yo Nos vamos a ir Y vamos a hacer Mucho dinero allá O sea, ya sabes Lo que Él es un niño Me hizo creer A mí una más grande Y me Bueno, me voy Pasa eso Yo allá tengo amigos Tengo un amigo militar Que Que lo conocí acá En un bar Entonces le digo Ey, ¿sabes qué? Voy andando en el paso Y ayúdame O sea, este güey Me deja aquí Se va Y No, pues ahí voy por ti Me ayuda Después me regreso Para acá otra vez Empiezo a trabajar allá En un bar La Montana Bar Empiezo a trabajar Pero no sean las cosas Porque en el paso Se gasta mucho No me hallo Tengo miedo Que lleve una redada No sé ¿Sabes? Me entra el nervio Me regreso Me regreso Se regresa Lo perdono Y así Entonces ya le digo Ya no hay que irnos para allá O sea, vamos a quedarnos aquí Pero resulta que al nene No le gustaba trabajar Ok Entonces yo empiezo Con que voy a entrar A una lavandería Es donde entro yo A una sala de mensajes A raíz de De ¿Cómo inicia eso De Entrar a ese mundo? ¿Quién te Invita? Pues de que Un bar Él no me iba a dejar ¿Sabes? Y una sala Es más sordero Como me llevo Mis cosas guardaditas Allá las dejo Me voy como si nada Ya me baño Ya me pinto Y me vengo otra vez Con lo que me fui ¿Sabes? Claro Así lo vi yo en ese momento Y Pues porque ya ¿Él no trabajaba? No, él nunca trabajó Nunca trabajó Este Ya empezamos Bien Yo estoy en una lavandería Pero llego con dinero diario Muy buen dinero Y él ¿Tú crees que cree Que es trabajar en una lavandería? Yo pienso que siempre supo ¿No? Pasa un año Yo manteniéndolo Viviendo con su mamá Literal Él cuidaba a mi niño Nada más O mi mamá Lo mantenía En eran pleitos Él drogado siempre No quería hacer nada Yo drogándome con él O sea A veces Golpeándonos Ya después Yo agarro una casa Porque ya ni en su familia Ni en mi familia Nos quieren juntos Ya tenemos que agarrar una casa Porque si no Pues ya en ningún lado Nos quieren Llegué Y tengo orden de restricción Con la mamá Nos venimos a mi nueva casa Sabes que una vez Se toma de más pastillas Y me agarra patadas Así de lo nada En el piso A puras patadas Me quebró vidrios Me quebró tele Me agarra patadas ¿Se hundió? Sí, sí, sí Una hundiada que yo desconocí Porque en realidad Peleábamos Pero yo era la que le ponía Los chingazos O sea Él siempre Ya, ya O me agarraba Pero ese día Se hundió No sé qué onda Y me patió Yo no sabía que tenía Cuatro meses de embarazo Ni él sabía Me imagino Obviamente que no Ni él sabía Entonces pues Yo pienso que ya No pasó nada Me levanto como si nada Nos vamos a acostar Otra vez Juliamos Como si nada Y el amor sí Como a las dos semanas Él se va Porque agarra un dinero Y se va de fiesta Y a mí me da un dolor Bien fuerte Un dolor insoportable Así algo quemaba aquí Yo dije Esto no es normal Un amigo me dice ¿Sabes qué? Ya estuvo Vámonos Vamos a dejar a tu niño Con tu mamá Y me lleva en la troca A la clínica a Zaragoza Sí llego Y estoy embarazada Y estoy perdiendo a mi bebé En esos momentos Y me quedo como Qué ala Qué perro No sabías tú Sí Así como Qué pedo con esto Le hablo a aquel Y sabes qué Ah no me estés molestando Estoy de fiesta Me mandó una foto Del dinero que trae Y me dice Y la neta Yo creo que voy a durar Un buen rato de fiesta Y yo como Qué hijo de puta Ok Pues ni modo ¿Sabes qué? Le digo A mi amigo ¿Sabes qué? Me tienen que sacar de aquí Le digo Márcale a mi mamá Para que me lleven A un hospital de Pues sí Es gratis En general Porque yo no puedo Para esta clínica Ya me van a hacer el grado Y aparte El doctor me dice ¿Sabes qué? Tú tienes que ir a sacarte Un Un ultrasonido Porque algo Traes adentro todavía No nomás Será tu bebé Voy y me checo Y me dicen ¿Sabes qué? Esos golpes Reventaron tus trompas Tú traes adentro Tus trompas Y todo eso Se está pudriendo Por dentro Necesitas irte Necesitas irte Ya así A una cirugía Ah cabrón Fue como que Pues ¿Sabes cómo? Me voy Pues Por una parte Dolida ¿Sabes? Como que Ah cabrón Yo no sabía Que iba a tener otro bebé Y luego este vato Me manda la fregada Y luego mi mamá Pues está harta de mí De que no entiendo De que no entendí Cuando me dijo Que parara Y ya pues Fueron muchas cosas Al último mi mamá Accede a ir al hospital Me operan Llego Fue un proceso de No sé qué estaba haciendo aquí Cuando me empiezan a inyectar Estoy como que ¿Qué onda? Pues si ya perdí el bebé Ahora qué me van a hacer ¿Sabes? Me vendan los pies Todo un show Pues me siento mal ¿Sabes cómo? Me siento mal Ves el panorama Ya Sí Ya lo ves y dices Te cae el 20 ¿No? Sí Dices Ah cabrón Porque una persona Que quiero tanto Me hizo tanto O porque una persona Que he hecho tantas cosas Por él No está ahí Ajá Y mi mamá O sea Y pues mi mamá Llegó ¿Sabes? Y así como que Te amo Pero estás mal Tienes que entenderlo De una u otra forma Y si sigo aquí contigo Nunca lo vas a entender Pues yo pensé Que eso era lo peor Que me iba a pasar Por amor Salgo del hospital Un amigo Se queda conmigo Se queda conmigo Me cuida Mi mamá se lleva a mi niño Amigos Me llevan comida Otros me llevan medicina Medicamentos Para infección Otros ahí Cuando te toca ir a las limpiezas A la quitada de puntos Vamos sin problemas Porque me quitan mis trompas Yo ya no puedo tener hijos Ok Este ya Como al mes Vuelve Vuelve Y pues volvemos Lo perdono Ok Como a los dos semanas Ya estamos drogándonos Otra vez Ya estamos drogándonos Ya estamos planeándonos Irnos otra vez A los Estados Unidos Lo volví a lavar El cerebro Yo era mayor que él O sea Yo me lo lavaba sola ¿Sabes? Como que me fui En un viaje No sé Me quiero sentir así Ahora que pienso más Como que digo No mames Es que pendeja ¿Sabes? Porque literal Hasta los tenis Le he comprado ¿Y te fuiste con él? Me fui con él Nos agarraron A medio de desierto Nos agarraron Pero a él Lo atropellan A él Lo atropella Un migra Y yo me enojo Porque yo estaba Escondida O sea A mí no me habían visto A él lo habían agarrado Si yo me quedo clavada Los migras se van Y se lo llevan a él Pero dije Verga no Es mi amor ¿Sabes? Claro Me regreso Y cuando el migra Voltea Yo le pongo una patada No pues vámonos Nos dividen Yo no entiendo Por qué nos dividen Si siempre que nos agarraban Anteriormente Pues te agarran Y te llevan ahí A los cuartos fríos Y te regresan otro día A él le ponen Una pulsera verde Y a mi enamorada Ah cabrón Ya pregunto Y me dicen No es que tú Te vas a quedar más días Ah cabrón Yo veo que a él Lo dejan irse O sea que se lo llevan No sé para dónde Pero se lo llevan Y dije Ya lo dejan a deportar Primero que a mí Yo no imaginaba Lo que venía ¿Sabes cómo? Después entra un abogado Y me dice Yo hablo Yo voy a traducirte todo Ah cabrón Y dije Pues en todas las veces Que caiga así No me han hecho esto Me empiezo Porque ya habías caído Porque ya habías caído Sí ya ya había Te digo que ya había ido Y había venido Y me dice No es que sabes que tú Tú estás enfrentando Un cargo federal Tú tienes una felonía Tienes un asalto agravado Hasta un board patrol Y pues esto se paga Con un tiempo de cárcel Y yo ¿Por golpear al...? Sí, yo ¿qué? Dice Sí Dice Ahorita vas a ser trasladada Vas a ir a un hospital A que te tomen atención Porque yo dije Que estaba recién operada Y que también Porque también me golpeó El migra No me golpeó Me costaleó Como que me tumbó Para que no lo estuviera Estuviera agrediendo Y ya me llevan Y de ahí pues Ya cuando no se acuerda Ya estoy en En Otero Otero County Ya estoy ahí Estoy como que Ay no otra vez ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Como que salgo de una Y yo pensé que era lo peor Te juro que yo pensé Que era lo peor Y entras a otro peor Sí Pues para mi sorpresa A las dos semanas Tengo corte Y él dice En la corte Que yo soy una persona agresiva Que suelo hacer eso Tu pareja Ajá El lugar de ayudarte Ajá Porque a él Me imagino que le propusieron eso ¿Sabes? Que dijera para tú Tú dices Ella se queda Tú te vas Porque a ellos no les convenía Que él dijera No, a mí también me atropellaron Hasta ¿Sabes? Hasta tonto Porque pudo agarrar papeles Pero No Se le hace fácil Vamos a corte Y ya nomás Regresamos de corte Pues Yo le digo a mi mamá ¿Qué pasó, ma? ¿Cuánto le dieron a mi mamá? Y luego me dice mi mamá Ay, perdón ¿Qué nombre? Ay, chinguesa madre Me dice mi mamá Ya salió Y yo, ¿qué? Sí Y trae el carro que compraban los dos Y anda para allá y para acá Como si nada Mi mamá dándome la madre Es como echándole limón a la herida Pero ándale, pendeja Síguele prefiriendo hombres que tu hijo Ya sabes, las mamás O sea, dolida Pero dándome toda la llegada Que al final de cuentas Era la verdad Pero no lo veías en ese entonces No, y deja tú Que sí lo veía Pero lo veía Y en ese momento Entro como en pánico Como en ¿Cómo vas a estar allá? Y yo aquí Y luego más que me llega Me llegan a decir Que vas a hacer tiempo De tres años para abajo ¿Y cuántos fueron? Fueron doce meses Doce meses Descumplidos No fue mucho ¿Y sales por qué motivo? Por buena conducta Y por mi piezar Por mi Por esto mismo Por a lo que me dedico Y por lo que sufrí con él Por el abuso de De que él pues sí Me tenía en él ¿Sabes? Ok Tal vez yo soy culpable también Por pendeja Pero Es más que él Siempre me lavaba el coco Y me echaba mentiras Ok ¿Y sales de ahí? Este Y regresas a El mismo trabajo Salgo Y yo adentro Yo te juro que yo dije No ya todo va a cambiar O sea porque una cosa es Cuando estás sufriendo Otra cosa es cuando ya ves la realidad Y dices Ah cabrón no Pues tengo que seguir trabajando O sea si intenté Le dije a mi mamá Bueno pues si me pongo a vender ropa O así Pero dije ¿Y tu mamá ya sabía que trabajabas en eso? Mi mamá siempre sabía Desde la lavandería Tú Ella ya sabía que andabas en eso Mi mamá siempre sabía Siempre Siempre Voy a llevar otra vez a un bar Pero ya no me hallo tomando ¿Sabes? Empiezo a fastidiarme De crudas Y desveladas Ya no es lo mismo No es el mismo dinero Hay más peleas entre las mujeres Por los clientes Ahí empiezo a ver un Un mundo que antes no estaba Sí Ándale Que cambió Que antes yo a lo mejor lo dominaba más ¿Sabes? Porque tú eres la extrovertida ¿no? Ajá Y ahora como que estabas un poquito más Sí como que Ah cabrón no me siento en mí O sea de un año traer chanclas y pantalonera Y una camisa larga A ponerme hasta vestidos Me hace sentir incómoda Salí un poco más rellenita De hecho estoy adelgazando otra vez Pero Pues empiezo En el bar No me hallo Entonces me voy con A una sala Ravenas Me voy a la sala Me fui a Estoya también Como que me estuve calando también ¿Sabes? Pero no me hallo Y decía no Pinche madre No me hallo ¿En qué? El no me hallo ¿En qué barca? En que a lo mejor Hasta porque tuve un año Sin tener relaciones ¿Sabes? En que no No me hallo ¿Te sentías incómoda? Sí Con los clientes Sí Me sentía como Ya no era tan fácil como antes Y menos porque ya no había drogas ¿Sabes? Ya no era como que Antes pues Ah Aventaba mis Y ya Aguanto de todo Por donde quieran ¿Sabes? Claro Pero ya Es como más Tu mente más diferente Ahora mi mente es hacer dinero ¿Sabes? Y es negocio Lo poco que me quede de juventud Y lo poco que me quede de vender esto Pues ya es para invertirlo En mi casa En mi terreno En proyectos que tengo ahorita Ok ¿Estás ahí cuánto tiempo? O sea ¿Desde ahí a partir de ahí? Sí Empiezo a Que hay otras opciones Que muévete por tu lado Ahorita estoy con una Con una persona que me mueve de noche Él tiene sus clientes Es una página Este también Es como una plataforma Te contratan por ahí Y todo Y me va muy bien Gracias a Dios Mejor que los masajes Sí Porque en los masajes Sabes que tienes que estar ahí Y si hay cliente Pues qué bien Y si no Pues Ya perdiste Ya perdiste tu tiempo ¿Sabes? Pero también No te voy a decir Que no me va muy bien Porque a veces Te va muy bien O sea Es como muy balanceado Pero yo estoy acostumbrada Y tengo gastos De los que Ah Ah huevito Yo tengo que sacar dinero hoy No es de que Ay a ver cómo me va ¿Sabes cómo? Quisiera poder decir eso Pero no puedo Porque si tengo gastos así Como que Ahora que sales Y dije no Ya todo mi dinero Porque antes lo derrochaba Pero ahora ya es como que Sí Clava para esto Clava para esto Paga esto Hazte cargo de esto Y Como que me está empezando A pesar la edad ¿Sabes? Claro Ya en este negocio Vas conociendo Que van entrando Chavitas de 18 O de 19 Y dices A ver Ahora la ruca soy yo Claro Y En todas esas ocasiones Me imagino que es difícil Lidiar con todo tipo De personas ¿No? Sí Este Alguna experiencia Que nos puedas La mejor o la peor La peor A ver Que nos puedas compartir Porque nunca falta El que está borracho O el que está necio O el que No te trata bien ¿Sabes qué? Nunca me han tratado mal Ningún cliente Ni ha sido grosero conmigo Pero mi experiencia A lo que yo me refiero mal Es a algo sucio ¿Sabes? Como hombres sucios Sucios que dices Ay no No bañate O le dices Oye en una sala Por ejemplo Me tocó No te quieres duchar No vengo limpio Y yo What the fuck Claro que no O sea el bate con el papel Acá pegaba De que ¿Sabes? Claro Y yo No Y luego Ah voy a crear un extra Un oral No Pero dices Ocupo dinero Ese es tu trabajo ¿Sabes? Claro Pero obviamente Ya lo haces Este ¿Cómo? Pues mucho más forzada ¿No? Porque Sí Porque no es lo mismo Que te llegue un Aunque sea un señoría muy grande Pero oliendo rico Ah ¿Sabes cómo? Claro Y dices Ay no Pero esa vez Sí estaba muy necesitada Y tú dices ¿Qué hacer? O sea de las veces más Sí Pero nadie te ha golpeado A lo mejor Nadie te ha No ¿Sabes? Que he tenido Males experiencias Con las mujeres En un table Me golpearon entre cinco Una me picó el ojo Con un tacón ¿También estuviste en table dance? Sí En la mina La mina Sí La 16 La casa de Juan Gabriel Sí Es donde más se duraba De hecho todavía voy A veces hacen eventos Shows privados Por ejemplo Para Halloween de monjas Eventos acá exóticos Y me llama la chabala La muchacha La dueña ¿China? ¿China? ¿China Ortiz? ¿China Ortiz? Y me habla Ey déjate venir Voy a hacer un evento Y como sabe que soy muy exótica Para hacer drama Y así Pues déjate venir Uy sí Pero sí Pero ese drama Es más consciente ya ¿No? O sea ya no es tanto Sí No ya es más Como que tú lo Lo haces Lo manejas Sí Y ya lo haces Porque sabes que Es este Va a ser remunerado Económicamente Sí Sí No te dejas de cuenta Que eres una actriz Ahí Te crees una Una diva ¿No? Sí Pero ya no lo haces Por el desmadre Que antes hacías No Ya lo Ya lo No porque Concientizas Ajá Ya es como más profesional Digamos Por un decir Ok Y de las experiencias Este Las mejores experiencias Que te toca Tal vez a lo mejor Pues es que me han tocado Muy buenos clientes ¿Sabes? ¿Sabes que agarré Conocí a un chavo Que se enamoró de mí O no sé Pero Como a los dos días Él venía de Houston Como a los dos días Me regaló un iPhone De los que acababan de salir En ese momento Era como el XR creo Y me lo regala Yo dije O sea ¿Te conoció? Sí Fue a un bar Donde yo trabajaba En la queixa A otro día Me citan El Toro Bronco El Toro Quintaco No recuerdo bien Vamos a comer No, pues sí Le dije Pero pues Yo corro ¿Sabes? Hasta por ir a comer Yo no puedo perder mi tiempo Claro Todo esos cientos dólares Dije No creo Pues voy ¿Verdad? ¿Qué pasa? Llego y sí Está una bolsa de Up Y adentro viene todo Hasta unos Acaban de salir Esas madresillas Ajá Con la gomita Y todo Y me quedo como que Vale Que chingo A mí me gustan de eso Sí Sí No dije No Yo Es de eso Pero claro Estás bien Bueno En esa edad Uno se Se apendeja bien Gacho La neta El vato se va Como se queda como un mes En el lucerna Y nos empezamos a Yo me empiezo a quedar ahí con él Y puros de 300 400 dólares De repente se va Y me dice Yo te quiero llevar conmigo Le dije Es que yo no puedo Yo no puedo ir por allá Le dije Pero hay un vato Que me saca la visa Por dos mil dólares Ay ¿A poco sí? Le dije Sí Obviamente no Me manda los dos mil dólares No Me fui a la bodeguita Pues me compré muchas cosas Lo hice mierda El dinero literal ¿Y a él también? Sí No No creo que a él Porque el güey tiene mucha feria Pero me imagino que se aguitó Porque No pero Sentimentalmente dijo De buena fe Te mandó el dinero Y tú lo hiciste Y de hecho le mentí Le dije que me habían transeado Ay perdóname Si me estás escuchando No sí Le dije que me habían transeado Que me habían robado Y sí Como que el vato Medio se la creyó Pero medio no Y me seguía depositando Que trescientos dólares Que cuatrocientos a la semana Pero sigues hablando con él Sí Y mandándole videos Y todo ese pedo Pero ya llega el punto En que ya no me contesta Y yo Ey 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 Y ya no contesta Nunca jamás Se te acabó Sí Obviamente A lo mejor se consiguió otra O conoce otra Que sí Supo aprovecharlo Y te arrepientes De no haber ido con él Me arrepiento de muchos He perdido muchas oportunidades Así créeme Y porque Él se portaba bien Sí Se portaba bien Y quería algo bien para mí El muchacho del paso El americano Con el que me casé primero O sea Te digo En esos momentos Piensas que vas a encontrar Unos Diez más de ellos Este no Viene otro Ajá A lo mejor viene otro Está mejor Y claro que no Y menos conforme Va pasando el tiempo Y pues Perdón que lo diga Pero muchas veces Conociendo que Tienes un hijo Y pues De tu profesión O sea Es difícil encontrar Alguien que diga No hay pedo Yo aquí te saco Ándale Y te he tenido Tanta suerte con eso De que me aceptan Pero no lo has aprovechado Sí De que me aceptan Con mi trabajo Pero no sé Tengo en la cabeza Que me gusta Puro Pues no sé No quiero decirlo Porque luego Puro valerga La verdad Ok Si no trabajan Traen tatuajes Y salen de la cárcel Yo los amo ¿Sabes? Y a veces digo Ay no No sabes que ahora Sí ha cambiado mi mentalidad Bien machine Pero sí fui de esas personas ¿Sabes cómo? Sí, sí, claro De entre sea lo peor Lo mejor para mí ¿Te contratan chicas también? ¿Mujeres? Servicio de pareja Pero solo mujeres no No me ha tocado En una sala Me tocó En Estoya Me tocó que ahí Llegó una chica A pedir servicio ¿No? Con ella Y pues ahí le hice servicio Me gustan las mujeres también ¿Eres lesbiana entonces? Soy mañosa yo creo Porque no estaría casada Con una mujer Pero sí he tenido relaciones Con mujeres Ok ¿Qué es lo diferente? Bueno Obviamente Una mujer Te me va a aburrir ¿Una mujer qué? Me va a aburrir Si un hombre me aburre O sea Al poco tiempo de conocernos Ya como que un mes Ay ya otro ¿Sabes cómo? Es como que next Ajá Y con una mujer Más O sea porque pues me va Siento que la calentura O el eso Esa conexión va a ser De un día a dos Y ya después se me va a pasar Porque en realidad A mí no me gustan las mujeres Nada más fue por O sea y más Porque lo experimenté Allá adentro ¿Sabes? Con puras mujeres Y conocí de todas Güeras Morenas Salí con una Nativa Una nativa Tuve una novia nativa Que hablaba por inglés ¿En la cárcel? Ajá Y ella sí me gustó Bien más Fíjate Pero Pues no Y bueno Te digo nada más Es el momento Ella obviamente salió Y se fue con su esposo Y yo salí Hice mi vida acá ¿Por qué? Pero sí Y con el servicio Con parejas Este Alguna anécdota Que nos puedas compartir ¿Qué? Sin decir nombres ¿No? Sí mira Eso fue Uno de mis primeras servicios A pareja Llegué Y entonces Como que La muchacha Estaba acostumbrada A que siempre Que pedían chicas La que llegaba No era nada que ver Con la foto ¿Sabes cómo? O al esposo Le mostraba esta Y Eh perdón Era una familia Como bien rarita Es una relación Como bien rara Perdón Entre ellos Hasta la fecha Los conozco Y llegamos Y llego yo Y luego dice ella Ah no Con ella no Ah que bueno Digo oye Pero ya me hiciste Gastar el Uber Pues dame mi dinero Y me voy Y el El muchacho dice Ah no Yo si la quiero Si tú no quieres Nomás míranos Digo oye Yo no quiero problemas Yo vengo al servicio De pareja Que me contrataron Yo cobro por adelantado Páguenme Porque ya vine Y ya está corriendo Mi tiempo Claro Le dije Páguenme O páguenme el Uber De ida y regreso Para regresarme ya Me empecé a molestar Y luego No no te molestes Y la chava Como que No pues no Yo no quiero Ver el servicio con ella Y él le dice Pues yo si ¿Cuál fue el motivo? Que yo si era la de la foto ¿Sabes cómo? Ella esperaba Como que ahorita Me llegue una gordota acá Y mi bata Ni se la va a querer chingar ¿Sabes cómo? Así como que Sentió celos Porque ya después Yo y él nos seguimos viendo A solas Y él me empezó a contar ¿Sabes qué? Que esta vieja Me enseñaba fotos Que iban a llegar viejas acá Y mandaba a traer otras Para que yo No quisiera nada Al último ¿Sabes cómo? Como que te complazco Pero no Ajá Sí Ok Y ese día Pues él sí dice No pues Y pues empezamos ¿Yo frente de ella? Sí Y ella así como que viendo Y yo así como que Qué nervios Pero me gusta el vato Pues Es de esos clientes Que digo Qué chido Tiene todo lo que me gusta Perfecto Y pues estábamos Yo y él bien a gusto Pero ella viendo Era lo incómodo Y ya después Él Me empieza Nos empezamos a ver Por fuera Hasta la fecha Es uno de mis clientes ¿De IP? Sí De los que están ahí Siempre Ok Pero ya no tuviste Nada que ver con ella O sea Nunca la hubiste No En realidad no pasó Nada con ella No con ella No pasó nada ¿Y algo con la que Se había pasado? O algo así que Que digas Qué loco esta ocasión Porque me dijo Esto y esto Eso es bien incómodo Para mí Lo que son los tríos Y las Algo donde hay Otras personas Es bien incómodo Para mí Porque como yo Pienso Me están pagando Y yo voy a ser La que voy a ser El jale ¿Sabes? Yo quiero llegar Y hacerlo Y hacerlo bien Y si está alguien más Como que me cohibo Como que Ay no Me está viendo No me veo bien Me está viendo El culo Se me aprieto Yo no sé ¿Sabes cómo? Como que me cohibo Y ya no me dejo No puedo Ya no puedo Ni siquiera venirme Yo a hacerlo Venir a él O a ella O sea O con una mujer O con un hombre Es un gestión, ¿no? Sí O con una mujer O con un hombre Si no Te juro que no No funciono así Con terceras personas Es bien difícil para mí ¿Y el cliente más raro? Que digas tú Estaba súper gordo Estaba súper viejito Súper joven No, 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 no Espérate Esto fue en una sala Un hombre Que era dueño De un casino En Las Vegas Y venía hasta que Hacer sus cosas O sea Obviamente Porque hacía unas cosas Él me pide Me dice Aquí rentan una caja De juguetes Con pelucas Y todo eso Dijo Yo he venido anteriormente Le dije Ah, sí Dije Este güey va a creer Que me vista ahorita Que le haga un show Le dije Nomás que cuesta Veinte dólares La renta de la caja Por hora No, sí está bien Pagó la mejor habitación De la sala Todo chingua Dije Que hay feria Pagó el VIP Que ese es Pago doble para mí Cuando se paga el VIP Llevas tú Una ganancia también Sí Porque el VIP Es doblemente caro Y trae baño a vapor Y es una sala Es una bonita sala Ok Entonces ya pues Yo me traigo mi caja Y digo No, pues a toda madre Ahorita este güey va a poner Que cante Yo qué sé ¿No? Me dice Busca de ahí Que me quede a mí Y yo ¿Cómo? Dice Sí Una tanga Que no vaya a romper yo Dice Te voy a decir una cosa Quiero que me trates Como una puta Dijo Pero golpéame Dijo Y le dije ¿Pero quieres que te mete Al consolador? Y me dice Sí Sí Todo Trátame mal Golpéame Quiero sentir dolor Dije Ok Pero nunca lo habías hecho No, no Nunca No, pues para mí Fue algo como que Pues qué chingón Porque pues a mí No me va a hacer nada Pero yo O sea No sabía si reírme O así como que Fue incómodo ¿No? Sí Sí, sí fue incómodo Porque es un señor Gordito O sea Y lo he empinado Ya Y lo yo ahí Y luego vestido de mujer Con peluca Dije No, no, no Y sí fue como que ¿Sabes? Pero traté de Era muy buena propina Empezó a sacar de 200 dólares 300 dólares Total que me dio como 800 dólares De propina ese día Más las horas que me pagó con él Y pudo estar dándole Y dándole Y golpeándolo Me decía Dime zorra Dime puta Dime que soy tu puta Dime que soy una marrana asquerosa Que me gusta Que me denle a casa ¿A poco? Neta Y no fue la primera vez que fue O sea Me visitaba frecuentemente O sea ¿Hiciste bien tu trabajo? ¿Por qué te volvió a visitar? Sí Pues es que yo le di Como él me pidió Él dijo Dame duro Yo no tuve compasión Te lo juro ¿Y en realidad nunca te tocó? O sea ¿No te hizo nada a ti? No Nunca Él me decía Ay es que te me haces muy guapa Y todo O sea Él me trataba como una mujer Pero Pues soy mujer ¿verdad? Pero O sea No No para estar contigo No Él quería Que lo hiciera sentir Sí Él siempre que iba con La caja Ya sabes la caja Párate la cajita Sí Ya compraron nuevo Sí Y hay juguetes Pero te juro que yo le decía El más chiquito No El más grandote Yo sentía que lo estaba lastimando Yo te juro que yo decía No Es que yo lo estoy trozando a este hombre Y no Él decía que Oye Le dije Oye Ya me estoy pasando Creo que me estoy viendo muy agresiva No Está perfecto O sea Pues eso fue Parte de lo chusco ¿no? También puede ser Porque en realidad no la sufriste ¿verdad? No Porque pues Óyeme Pues pagada y sin sufrir Y fue como Raro Como que Ah cabrón Este güey ¿Qué onda? Pero Pues te digo No soy muy cerrada Tampoco fue como que me asusté Y Ay no Yo no hago eso No Aparte me fue muy bien ¿Tu hijo sabe que haces eso? No No sabe Pero sabe que trabajó en un bar Ok Pienso En su momento Decírselo Pero Pues ¿Sabes que? Creo que se da una idea Tiene 11 años Y es muy inteligente Pero pues no Todavía ahorita Sí Pero todavía ahorita No es como que soltárselo así ¿Sabes? Voy ahí poco a poco En su momento Pero no te digo que se lo voy a ocultar Porque no No es bueno ¿Sabes? No quiero Pues no quisiera dañarlo ¿Verdad? No es algo que escogí O sí escogí Pero no que quisiera escoger ¿Y Piensas Durar Tiempo en esto? No de hecho ¿Quieres un proyecto Mediano plazo? Largo plazo Sí de hecho Por eso Ahora que salí Dije Túmate el rollo Con las drogas Enfócate en Un terreno Una casa Ahorita estoy Por comprar un carrito Ya lo voy a Ya tengo el dinero Estoy en una casa De Infonavit Pero no sé Si se va a hacer el traspaso Ya O mi tía Quiere que la entregue Y Es casa mía pues ahorita Pero tal vez entrego esa casa Para fincar mi terreno Porque estoy en proceso De comprar un terreno Ok Ahorita tengo mis Mis Tus metas Sí bien fijas la verdad Porque Trabajo y trabajo Todos los días Y hasta día noche Y doy servicio Hasta A la hora que me hable Porque aunque me esté muriendo De sueño o algo Digo no Yo necesito ese dinero Porque salí Literalmente salí sin nada Y se puede saber Nos puedes compartir Las ganancias Que son Obviamente Me imagino Que varían mucho Según este Pues los días Las fechas Los clientes Los clientes Los clientes Pero Sin agregar la propina Tal vez Este Cuanto es lo que puedes sacar Una noche En un promedio Una noche bien O una noche jodida Compártelo Ayer Por ejemplo Ayer tuve Tres clientes Y saqué Como seis mil pesos Y creo que Solo uno Me dio Propina Los servicios Son de ¿Qué? Mil quinientos Mil pesos Los servicios Son de mil pesos O Pues ya los extras ¿Sabes? Eso ya ustedes Lo cobran Ya Si el servicio Es de mil pesos Son quinientos De mi La persona que me mueve Y me cuida Porque él se está afuera De donde yo me deje No se va No, no se va Hasta que yo termino Mi servicio Y me está mandando puntitos De que puntito 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 Estás bien Todo bien Pero por lo regular Ya son clientes Que él conoce Y que me conocen a mí ¿Sabes? ¿Que sabes que vas a estar bien? Ajá Sí Clientes Ya tengo clientes muy buenos Tengo clientes que hasta De cinco mil Por una hora ¿Y eso cómo lo manejas? ¿Por qué no pagan los mil? Porque ellos te dicen No, porque ellos son clientes Que agarre Te digo Como he trabajado en bares En tables Tú sabes que todo varía Por ejemplo En un table Un servicio de sexo Te sale como en tres mil quinientos Entonces Si ya te habla por fuera Ajá Sabes que eso No lo puedes cobrar menos Ajá O sea, no le puedes decir Hasta le cobro más Porque le digo No, vamos a durar más Ahí es de media hora Acá voy a darte la hora O voy a pagar Uber Tú sabes Uno Y ahí se las ingenia Sí, sí, sí Por ejemplo No le puedes cobrar los mil Con la empresa esa Con la que estás Porque ya le vas Ya estaba acostumbrada A pagar tres mil quinientos Sí, no, esos son mis clientes Por fuera Yo ahorita estoy trabajando Para ellos Pero yo tengo mis clientes Viejos ya por fuera O sea, mis clientes Que me buscan Que cuando ellos quieren Chingarse una vieja Ellos me hablan a mí O sea, que sé que no andan Por ahí Que nomás Eh, flaquito Está disponible O así Y obviamente A lo mejor te piden A veces amiga ¿No? También manejas eso De que, oye Me pidieron una amiga O no manejas Sí, estuve moviendo morras Un tiempo, fíjate Pero es un estrés Lidiar con mujeres Que si lleguen Que no lleguen Que se pongan especiales Sí Que hagan las cosas bien Porque tú sabes Que a veces las llevas A gente que no sabes Que no hablen de más Que, oye No te drogues Venimos a que ganes tú No a que ganen ellos ¿Sabes? Es un estrés Es un estrés Yo movía más de cinco O seis morras Muy, muy guapas Porque las llevaba A lugares Padres Pero Ay no Un estrés Y con clientes Pues pudientes ¿No? Vaya Sí Que no se puede mencionar Como me decías ahorita Sí Y este Y de hecho me metí en problemas Porque, ey ¿Sabes que esta morra Se puso de más peda Y habló de más Y esta morra Viene de otro lado Y ya, cabrón Ahí era cuando Mi tensidad ¿Sabes? Como te pregunté Te dije primero Que si habías entrado ya A esos lugares Y ya O sea, fue un estrés Fue un estrés Pero todavía tengo ahí Mis contactillos De que, ey Te paso una tranza O, ey Yo te paso una O a veces clientes Que me hablan Y le digo Traigo mucho dinero O ando muy cansada O simplemente ando en mis días O algo así, ¿sabes? Y ya le hablo a otra amiga Ey, ¿sabes qué? Este cliente ¿Y cuánto cobras? No, sí, madre Te lo paso Y paso a mis clientes O sea, no soy tampoco Ni envidiosa Ni así Yo pienso que para todas Sale el sol A veces tengo amigos De muy de mi confianza Mis mejores amigos Dos hombres Que me dicen Güey, es que estás bien pendejada ¿Por qué le pasas A tu cliente esa, güey? Y digo Güey, no importa, güey Te va a seguir, ¿no? Sí, o sea Si él quiere Va a hacerla Y si quiere También me va a hablar a mí O sea, no pasa nada Claro Pero sí he tenido Muchas traiciones, ¿eh? Por eso no tengo Amigas mujeres ¿No tienes amigas? No, creo que Que una o dos Contaditas Ok Porque No confío en las mujeres Entonces En una noche Jodida Como le llamas tú Son seis mil pesos Una noche jodida Pues no Se me hizo tan jodida Pero si una noche jodida Tres mil Muy jodida Es que digas tú A la chinga Nomás ¿Y una noche suave? Que regularmente ¿Qué es eso? ¿Son los fines? Sí Hasta diez Quince En una noche muy suave Porque antes Eso se ganaba En una noche regular Pero ahora ¿Cómo están las cosas? ¿Cuáles cosas? Pues ya sabes Mucho policía Mucho Obtencia Ajá Aparte Mucho policía Tú sabes que Para empezar Los güeros Son los que Dejan más dinero Y tú sabes Que esos no entran aquí Cuando ven mucho Movimiento de policía Entonces se acaba El trabajo Hasta en las salas En los bares Tienes tus contactos En Me imagino que Vas a trabajar Y te llegan a parar Y obviamente saben O se las duelen ¿No? Sí Pues ¿De qué me pagan? ¿Te molestan en algo? ¿Cómo? En el sentido que La persona que te lleva Por ejemplo Este No llegan a parar Porque va rápido Porque va Tiene que llegar con el cliente Al saber de De su trabajo Mentimos Ah no Venimos de un bar Y así Venimos de un bar Y todo bien Pues sí te pueden llegar A molestar ¿No? Sí Sí te molestan Pero por lo regular Por eso no cargamos Nada que nos Comprometa Comprometa Sí Él es muy El chavo que me trae Ahorita es muy así Ey Tú wax Fuma en tu casa Tú esto en tu casa Aquí Si se toman una bebida Con el cliente Se la toman ahí Traten de no ponerse muy mal Porque si nos paran Hasta el dinero Nos pueden quitar A nosotras Y a él Y como si hay ahorita Muchos así como que Te paran y así Pues ya estaba Medio calmado el trabajo Toma la cerveza ahí Y ahí la dejas No te pegan al carro Sí Nada Si se puede Me lavo los dientes Muy muy bien Y cero el olor Mi chicle y así Porque sí ¿Sí te has enamorado De los clientes? No Pero sí Hubo uno Que me gustó mucho O sea que ya al final Tú le pagabas a él No tanto así Pero sí Cáele Y cuánto más O sea no Cuando no traigo mucho dinero Pues le caía Pero ¿Por gusto? No fíjate No por gusto Pero sí me daba la mínima Unos 500 600 Sí pero o sea Ibas porque Ya más porque me gustaba No con el cliente Te lo harías ¿no? Ah no 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 Porque te voy a decir una cosa O sea a mí Si me habla un chavo Güerito Ojos verdes Ahorita Y me dice Vamos a Y si me habla un anciano Y te doy 2003 Yo me voy allá Claro Yo siempre sobre O sea primero Lo que deja Claro Si estoy bien cabrón Si soy bien cabrón Todavía después de a veces De trabajar Me voy por ahí Por gusto Pero no Primero lo primero Para mí Y si no traigo dinero No tengo ganas de ver a nadie Me pongo de un humor Así que sí soy Más como de No 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 Sí hay muchos ahí Que por Facebook El cliente más grande Que hay este mismo El cliente más grande ¿De más dinero? No Más grande edad ¿De Hijito? Un señor Como de 60 Que ya nomás quería Como tocarte Y masajearte Porque ya no paraguas Sí ya no Ya ni en que quisiera También es incómodo ¿No? A veces de que Sí Oye y luego Este La clásica ¿No? Pues es que es una hora Y no más 5 minutos Y los otros 55 A platicar ¿No? Sí o ponte a limpiar Yo que haga Le tiro un paro Para limpiar Ok ya se ríe nomás Ok Uy ya ves mija Ya te está riendo Y yo no 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 se crea Es puro cotorrero Pero sí Pero por lo regular Soy muy así Muy amigable Con mis clientes Algo como mucha conexión No hay un cliente Que se haya quejado de mí Hasta ahorita que yo sepa Que haya dejado Un mal comentario En las páginas Donde me anunció O así No ¿Has hecho bien? Pues me imagino O por lo menos Les he dejado las cosas claras Ey no me gusta esto Y esto Y esto Y esto Ya no lo hacen Pues ya no tenemos problemas ¿Sabes? Claro Pero si hay clientes Pero si hay clientes como que Si se hacen Ay déjame chupotequillo Déjame chupotequillo Y que no Eso es extra Ay ándale Pero si ya pagué Pero pagaste el servicio Nada más Ya eso es lo más castrosito Que Así como que Pero yo si soy de un carácter Que ey ya O los vatos Ey tranquila Todo está bien Sí Y ya como que ey ya Y se te quedan Agarra la onda Sí así como que Te voy a poner al tiro Porque te voy a decir una cosa He conocido morras Que si Yo digo No hija No sirves para esto O por lo menos No le vas a sacar mucho Y te van a dejar bien jodida Porque pues como dice mi mamá Está pincha Hasta para ser puta Hay que saber ¿Sabes? No es como cualquier cosa Ahorita ya lo hace Ya lo Ahorita La pregunta obligada Ahorita ya es por gusto O por necesidad Por necesidad No creo que nunca fue por gusto Por gusto cuando andaba Con los morrillos ahí De uno en otro Y que quédate conmigo Y que vente a fumar ¿Sabes? Pero por gusto Yo creo que no Nunca Como siempre te digo He rentado Y he sobrevido yo Por mí No quiero decir Que es dinero fácil Porque no lo es Pues no Mucha gente puede Malinterpretar eso Sí, sí, sí Más bien es dinero rápido Dinero rápido Pero también se va bien rápido Te lo juro Y más si no te sabes administrar Porque como ganas por día Dices Ay chicas madre Mañana saco otra vez esto Y a veces no Bueno antes sí Ahora ya digo A la verdad Ya no es lo mismo Oye pero O sea me estás contando Que prácticamente Como a la semana Ganas que Muy bajita Mano muy bajita Unos 15 mil ¿No? Sí Pero fíjate bien O sea Yo pago luz Pago agua Tengo un hijo Lo que pide Como si Aparte en eso Le tienes que invertir Que las uñas Que las pestañas Que comprar Te esfoliantes Que para la cara Que el pelo planchado Que el pelo pintado La ropa interior Que los tacones Que voy botas Que voy botas Que sacos No así con el mismo saco Siempre A veces toca El mismo cliente Muchas veces te pide Y ya nomás te agarra Y te pide Y te pide ¿Sabes? También esto es de mucha inversión De que amaneces a veces cruda Y gastas mucho en comida O De imagen Sí Y no soy de que Ay ando bien acá Pero tampoco soy muy dejada ¿Sabes? Si soy muy así Con mi persona De que siempre traigo Mi maleta Con jabón Pasta de dientes Otro cambio Diez calzones más ¿Gargas todo? Sí, todo Literal Sí, todo ¿Tienes algún límite de edad Para Este Nos comentabas que Obviamente no te ves reflejada En muchos años Pero tienes alguna edad Donde vas Dices tú Yo creo que aquí voy a parar Yo creo que a los 35 Ya no me veo aquí A los 35 Así tenga que vender burritos Si no me funcionan mis planes No me veo aquí Porque Obviamente Porque ya sería Sí, ya sería como Ya me da pena ¿Sabes? Ya sería como Que pena A veces los clientes me dicen Ay te ves como de 20 22 O hasta la misma página Les miente ¿Sabes? Ah, tiene 22 Es que hay clientes Que nomás por el morbo O así Y Pues dice No, si te ves como de 22 O así Pero en realidad Yo sé que ya Ya voy para los 27 Y veo morritas Que entran de 18 Y así Si dices como que No me están pisando Los talones Y no creas Tampoco no me bajan tanto Porque yo tengo mis clientes Te digo Es lo chido de que ya Te acoplas Te has portado bien Con tus clientes Y ellos te buscan siempre Pero como quieras Y es mucha diferencia ¿Sabes? Oye Shell Ya para despedirnos Te agradezco mucho El tiempo La confianza Que 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 has tenido El día de hoy Y Pues Estos temas Que son Muchas veces Muchas veces Lo ven como tabú Que no lo quieren tocar O O hay gente Que a lo mejor Si les interesa ¿No? De saber Oye Cuánto gana Este ¿Por qué inició? Sí Entonces Este Te agradezco mucho Que te hayas abierto Tanto Para Para este tema No sé si quieras Compartir algo Ya sea A clientes A público en general A chicas Que trabajan en lo mismo Algo que quieras compartir Tal vez un consejo Algo que quieras Este Agregar Pues Un consejo Para las chicas Que empiezan a pronto edad Ahora en un chingo Porque esto No dura y menos ahora Como están las cosas Antes Sí Tú sabes Cómo estaba el dinero Los gringos venían Iban y Pero ahorita no Ahorita hay días Que puede irte muy bien Y días que pueden irte muy mal Y pues que se cuiden Que Pues no sé He tenido muchas amigas Que ya no están Porque no llenaban ¿Sabes? Yo era de las que ya Agarraba mi dinero Y ya no voy a mi casa No que paguen un after Algo No, no, no Que se cuiden mucho Porque ahorita está muy feo Este pedo Yo tengo literalmente 12 años Casi en esto Y Pues Me he defendido Con uñas y dientes Pero Pues me pongo más trucha ¿Sabes? Y he visto que muchas chavitas Pues no Ya vas agarrando el barrio ¿No? Sí Y he visto Desde Morrilla Yo creo que por eso he durado Porque me atacó a estar en lugares Que te digo A lo mejor no te los puedo contar Así muy abiertamente Pero Cosas feas Que he dicho ¿Cómo voy a salir de aquí? Pues nomás que se cuiden Y a todos los clientes Que me quieran contratar Pues Que me contraten Si gustas compartir El número telefónico No hay problema con eso Sí Tengo un número telefónico De la página Donde me encuentro Este Obviamente Pues es otro mercado ¿No? Que vas a A conocer Tal vez O que te van a conocer Igual no hay problema Si quieres compartir Tus redes Tu Número telefónico Este ¿También vendes contenido? ¿Me estás diciendo? Sí Vendo contenido Vendo contenido Vendo videollamadas Pero también es un extra Sí Son Cosas Fíjate que Está muy bueno eso ahorita La venta de contenido Y me está convenciendo Porque como que Los Las personas que ahorita Están guardadas Que no quieren salirle mucho Al refuego Como anda ahorita el pedo Pues Piden videos Piden videollamadas Ya como quiera Hícerla ¿Sabes? Ajá Y pues sí Me va muy bien en eso Y más cómodo Desde casa Nos ha gustado Ándale Pero si Yo le acabo de entrar Por mucha necesidad Te digo Pero sí me da mucho miedo Porque mi hijo está grande Y tengo muchos tatuajes Ok Es como que Obviamente ahorita Aunque tenga unos lentos La gente que me conoce Me conoce Claro Sí, sí, claro No, no este Y lo más como son Las redes sociales ¿No? Que le pueda llegar A oídos de él Hasta de un familiar Sí Porque toda tu familia Sabe, dices Sí Sí, de hecho les conté En la entrevista Ok Sí, mi familia es Soy muy abierta con ellos Porque no quiero Después que vengan Y ah, mi mamá Me contó la vecina O así Claro Y así mi mamá Las paren seco Y ya sé No me están fregando Ok Sí Bueno, pues este Te agradezco Mucho Ixchel Brenda Ixchel Para dejar así El nombre Durán Brenda En Facebook Durán Brenda Brenda en Facebook Sí Y ya este Si gustas Te ponemos Los números telefónicos Ahí van a aparecer En la cintilla Si gustas Los podemos agregar Y este Pues te agradezco mucho Te agradezco mucho El tiempo que tuviste Y pues Igualmente Darte el espacio Como comentas Porque pues Todo es dinero Todo es dinero El tiempo Dijo El mundo Se convierte En dinero ¿No? Sí El tiempo Es oro El tiempo Es oro Entonces Te agradezco mucho El espacio El tiempo La confianza Y pues Espero que te hayas Sentido a gusto Y no debes Ser incómodo Ahí la La entrevista Y pues Si eres muy abierta A esta A estos temas Y pues De eso se trataba Te agradezco mucho Este Y pues Nos pedimos Algo más Que quieras Anexar No pues Nada Nomás Te mando un saludo A mi hermana Y a mi sobrina Que están ahí En el paso Ok Saludos ahí Para tu hermana Y tu sobrina Muchas gracias Te agradezco mucho En verdad Este Y pues nos despedimos De este capítulo Este tercer capítulo Llamado Me lo vas a contar Este podcast Y para que lo vean ahí Por el link de YouTube Muchas gracias Hasta luego Este programa Fue presentado por Ultra Unlocks Reparación y desbloqueo De celulares Y más KDN Travel La mejor agencia De viajes Nacionales E internacionales Fridas Boutiques Elegancia y distinción A tu disposición Ubicados en Plaza Juárez Mall La Cáscara Academia Guamanúñez Academia de fútbol Para niños y niñas De 4 a 16 años Black Devil Beauty Salon & Boutique Espacio de belleza Y moda Para que la mujer Encuentre todo En un solo lugar Ángel Promotions Bajo un mismo mando Promotora de eventos Locales Nacionales E internacionales Con los mejores Artistas Y comediantes Banqueteras Burgers Puro sabor de la calle Ubicados en Francisco Bocanegra 2029 Entre calle Búfalo Detrás de Maquiladora Toro En horizontes del sur Bucanegra Aún laz en laz en entire Laz en laz en laz en el Estimulada Toro En laz en laz en laz en la izan De la calle Gracias por ver el video.